¡Suscríbete! Eres un bisexual, es secreto en la montaña Parece que se quedó cerrado en su cama Es como el de Esparta, está escondida en su cama Yo te lo decreto, tómalo, prodá Parezco una constrictor porque aprieto estricto como boa Placho te las clava todas y es secreto en la montaña Mi hazaña la va a recordar Victoria Victoria, corona, o sea que la corona es de este trono Lo entendiste o te lo explico porque no puedes hacerlo si no eres un froto Mira hermano le estás echando ganas pero eres la cagada Y Blacho con el 50% te gana Juego de Tronos me habla, es Juego de Tronos porque es bisexual Se sienta entre espadas ¿Entre espadas? Claro que sí Y me siento en tu concha para ser más feliz Entre espadas que infeliz este rey Arturo te la cagó aquí ¿Qué le explico? El rey Arturo me ve tan duro que se vuelve un Carlos V Carlos sigue siendo quinto por más que andes con unas Carlix y sea una sex symbol Claro que soy un quinto porque subí un escalón y me hizo muy distinto Muy distinto a todo el resto, yo soy un pro pero diferente al prototipo Capieron que perdió este pro, todos arriba en las manos y yo un black drunk pa picando en el cuadro Papi, así se hace fácil y rapeado, no estoy en el radio y radio más que el ojo de Stauron Estás bien por la perga, te hace falta rap y disciplina ¿Y qué crees que yo tengo las dos en la lista? Hermano te digo hasta la vista, soy el huracán de la muerte Veme, me he disfrazado de Catrina, de Catrina, pero fue que fin En este momento creo que te arritaré del free Tú tienes la corona dentro del free Pero se la mereces más MQQ ¡Fuerte ruido para esta gran batalla de octavos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Frente de la cámara! ¡Cuenta ahí conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Te la llevo aquí! ¡Fuerte ruido para aquí!